...de Delfina, en un tema de Paulina Rubio con coros de Sofi y de Vicky. La participación también de Facha, canta ni una sola palabra, ¡Delfi Peña! Está gritando, ya sé que no se entera, el corazón escucha mi cabeza. Pero ¿a dónde vas? ¿Me estás escuchando? ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino, salgo a buscarte con mi mejor vestido. Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron, busco tus manos, tus besos, tus abrazos. Pero tú no entiendes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastros de los besos que antes me daban hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días, todos los dan esos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a buscarte y entiendo cuánto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo. Verte sincero y tú sincero conmigo, frente a los ojos que un día me miraron. Busco tus manos, tus besos, tus abrazos y no entiendo la derrota. Busco tus manos, tus besos, tus abrazos y no entiendo la derrota. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastros de los besos que antes me daban hasta el amanecer. En una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días, todos los dan esos ojos en los que ahora te ves. Busco tus manos, tus abrazos y no entiendo la derrota. Busco tus manos, tus gracias. ¡Denfipenia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Denfipenia!